El barro es la materia prima para este grupo de jóvenes alfareros, originarios del municipio de Hilo Vasco Cabañas, quienes elaboran una gran variedad de diseños para posteriormente comercializarlos. Este oficio con el paso de los años ha crecido en el municipio y lo ha posicionado como uno de los generadores de fuente de empleos y de ingresos económicos. Moje tiene más de 20 años de implementar programas y proyectos productivos, con participación de la juventud en riesgo y exclusión social, teniendo hoy en día un equipo humano y efectivo que los ha impulsado al desarrollo. Hemos tenido acá en este centro, que ha sido una de las metas que nos propusimos, construir este centro. Hemos ido formando jóvenes, capacitando jóvenes, tanto en las áreas técnicas como en las áreas empresariales, de creatividad, de formación humana. O sea, un proceso integral y dentro de las áreas técnicas optamos por las ramas artesanales, no solo en la cerámica sino también en la madera y otras áreas. Dado pues que Hilo Vasco ya era reconocido como productor nato de cerámica y había la posibilidad de una inserción local de los jóvenes, porque había muchas ventas donde ellos pudieran comercializar su producto. Esa fue como en principio la idea, ¿verdad? Entonces se crearon artesanías en madera, en cerámica, en costura, etcétera, en elaboración de velas, es decir, en una diversidad de ramas para diversificar la producción. Día a día la experiencia en el trabajo en el barro se aumenta. Aseguran que la nueva realidad, ocasionada por la pandemia del COVID-19, ha hecho cambiar algunas áreas, todo con el fin de mantener a sus clientes satisfechos. Nosotros como Moja estamos tratando de hacer una, reinventándonos y tratar de, hemos empezado a elaborar productos utilitarios para mejorar nuestras ventas, dado que los productos decorativos pues han bajado. ¿Estos productos utilitarios cuáles serían? Estamos elaborando platos, vajillas, tazas, vasos, todo tipo de producto utilitario, macetas, portabelas, etcétera. Cada fin de año en Hilo Vasco, la cuna de la artesanía recibe a turistas con el Festival de Nacimientos, donde las personas pueden encontrar diversidad de misterios de varios tamaños. Para este año, ya están organizando el evento bajo una nueva modalidad. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Pail, cuidando tu salud. Usar bien la mascarilla, cuenta. Y si lo hacemos todos, cuenta más. Juntos por El Salvador. Este es un mensaje de Pail, cuidando tu salud.